¡Suscríbete! Bueno, no, no hay problema. Siempre y cuando me avise cuando se libera una simple, no es de egoísta, yo quiero, no sé... No, no, sí, por supuesto. Tengo malas experiencias. Este, pero te advierto que acá se paga por adelantado y por semana. Eh, hagamos una cosa, ¿cuánto es? No, para qué, ¿cuánto es? Vos quédate tranquilo, cuando puedas me lo devolvés. En serio, tranquilo, ¿cuánto es? La verdad que no fue mi intención, ni invadí tu casa, ni tu vida, ni tu cuarto, ni la cocina y la cantina. No, no, espera, por favor, soy yo el que te tiene que pedir disculpas a vos. Y te quiero dar las gracias por... porque tú ha sido muy bueno conmigo, manito. Y esto va a ser lo mejor para los dos, de verdad. No, lo tengo decidido. Me voy. 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 Eso es lo peor, ¿sabés? Cuando llegaban los días de visita y venían las novias de los otros chabones y vos no venías nunca, era horrible. Y yo te hablaba. Y yo te hablaba siempre. Te imaginaba que estabas ahí conmigo, que la estábamos pasando bárbaro. Y después, de un día para el otro desapareciste. Y yo también desaparecí. Tres años es mucho tiempo, ¿sabés? Yo no desaparecí, no. No desaparecí, yo estoy acá. Decime una cosa, Rafa, vos cuando... Digo, desde que saliste. No, no estuviste así con nadie, nada. No, no estuve con nadie. No. O sea que, que nada. Nada. Nada, sí, nada de nada. No, nada, sí, nada de nada. De nada. ¿No? No. Ay, bien, yo debo ser bastante histérico, obsesivo, pero no tenés que asustarte. No, chico, tú lo que tienes es un carácter del demonio. Bueno, tampoco debe ser para tanto. Debo ser insoportable, ¿no? A veces pienso que la única persona que se banca a vivir conmigo es mi tía. Pero yo te prometo que te voy a tratar mejor, caridad. Te lo prometo. No te vayas, por favor. Está bien, Félix. Tú ganas. Me quedo. Me alegro. Respecto a la cantina, me parece que... A lo mejor es seguir así como estamos, ¿no? Sin decir nada. Sobre todo ahora que... Soy... Bueno, como tu jefe. No quiero que nadie piense mal. No. Podrías saludar, ¿no es cierto? Soy tu madre, ¿qué te pasa? Me quiero tirar abajo de un camión, eso me pasa. No atiendas. Debe ser Marcelo. Ya me llamó tres veces al móvil conmigo. Hola, Maia. Soy yo, Marcelo. Te pido por favor que escuches este mensaje, porque para mí... No atiendas, por favor. Yo estuve mal, pero bueno, lo que dije no lo dije a propósito. Pasó que había visto una escena de una película donde había el tipo que le hablaba a la mina, se amigaban, no funcionó. Pero lo que dije no es cierto, de verdad. Esto sí es cierto. Yo te amo, Maia. Yetem, I love you. Qué lástima, podrías haberlo atendido. Parece un príncipe enamorado. Sí, está a punto de convertirse en sapo. No, no digas eso, pobrecito. Si él te quiere de verdad. El otro día me dijo que eras la más... Pará, pará. ¿El otro día te dijo qué? ¿Vos hablaste con él, mamá? Bueno, fue circunstancialmente. Él es un chico inteligente, me vino a pedir consejo. ¿Tu consejo? Sí. Ay, no, por favor. ¿Qué le dijiste? Bueno, no di tu mano si eso te preocupa tanto. Solamente le dije que peleara y luchara por su amor. Es lo que se dice siempre, ¿no es cierto? Ay, mamá, ¿por qué? Porque siempre me haces todo más difícil, mamá. ¿Por qué? No te metas más en mi vida. Ve. Qué carácter podrido. Igual al padre. Pero, ocupado, ocupado. ¿Pero qué hace este hombre con el teléfono? Magia. No, debe estar en internet. Yo tengo un montón de amigos que se meten a buscar páginas porno. Están todo el día ahí. ¿Esos amigos son tuyos también, Yuli? No, mamá. ¿Cómo van a ser mis amigos? No. No, mamá. Voy a intentar por última vez. No voy a estar todo el día llamando. Tu vieja se llega a enterar que las que nos metemos en la página porno somos nosotras se mueren. ¿Te podés callar, nena? Bueno, contame de Lucas, dale. Nada, al final lo llevo a la pensión de Rafa. Ah, está zarpada, nena, vos, ¿eh? ¿Por qué? Yo tengo mi plan. ¿Qué plan, mi plan? Pará de esteriquear y decidíte por uno y listo. ¿Por qué? ¿Qué apuro hay? Aparte, con Rafa no me quiero enganchar. Es un soberbio. Se cree que se la sabe toda. Ah, bueno, ya está. Te enganchaste con Rafa. Si pensás así, me dejas a Luquita. A mí, al chiquito, ¿sabés todo lo que le hago? De todo. Ay, José María, mirá. Es impresionante el nivel intelectual que he alcanzado. Y si no, escuchá este poema. El hombre ha muerto. La barba no lo sabe. Las moscas. Sí. Tía, ¿podés cortar, por favor? Hace exactamente 53 minutos que estás hablando. Por favor, no se puede. No, tita, ya, mi amor. Mira, ya me voy para la cantina. ¿Querés que te esperes? No, 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 no. No, mejor llegar separado para que nadie sospeche nada. Ah, bueno, sí, claro. Bueno. Chao, bueno, nos vemos allá, ¿no? Carita. Ay, señora Laura, yo estaba acá porque estaba... Carita, estaba acá. Sí, de eso me doy cuenta. Está, pero ya no estoy, pues me voy, chaito, pues. Vino a buscar unas recetas. Bueno, está bien, usted no me tiene que dar explicaciones, son grandes, así que... No, yo le explico para que usted no piense cosas que no son. Yo lo único que le pido es que no mezcle la cosa privada con el trabajo, nada más. Entre Caridad y yo no hay ninguna otra cosa más que trabajo. Wow. En realidad yo venía porque tengo una amiga que vende un lote de mantele, una cosa imperdible, óptimo. Sí. Realmente lindo. Yo lo quería comprar para la cantina, pero me quedé sin efectivo. Tengo un plazo fijo, pero ahora el banco se ha cerrado. Yo no dispongo de mucho dinero porque no hice la hipoteca todavía. Estoy con los papeles casualmente ya, no sé. Sí. Yo tendré... 130, eso va a alcanzar. Ahora, yo solo voy a descontar cuando usted me dé la plata que me tiene que dar, porque la tiene que poner en algún momento, ¿no? Está bien. Está bien, lo que le voy a pedir es ver los mantele, yo también, porque el gusto es muy importante, ¿no? ¿Usted desconfía de mi gusto? No, no, por supuesto que no. Usted es una mujer exquisita, yo confío plenamente en usted. Pero me gustaría verlos también a mí, si no le molesta. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Che, dejé eso ahí. ¿Qué te pasa? ¿Me querés afanar el sang? No, vos no te voy a afanar el sang. Me mandó a Colorado, a esta habitación. A cargar la pelota. La sapie mía, porque yo vine ante acá, ¿estamos? Así que acá hace lo que yo te digo. ¿Está carito? La mujer que al amor no se asoma, no merece llamar. Perdón, señora, no sabía que estaba... No, por favor, no se preocupe, Basilio. El bolero es lindo, un poco triste, pero... Sí, pero verdadero, ¿eh? Mire, que la mujer que al amor no se asoma es como una... Como una flor sin olor, como... Como una... Palmera sin coco, una chacra sin choclo, no sé. Basilio, qué comparaciones, no es tan así. Hay muchas mujeres que no, no, que pueden prescindir del amor de un hombre. Yo puedo. Para mí, el amor es una puerta obturada, absolutamente clausurada. La puerta se cerró detrás de ti y nunca más volviste a aparecer. Ay, no, no diga aparecer, se me ocurre que va a aparecer París en cualquier momento. Claro, va a aparecer París. Está muy bien, sí. Usted, disculpe la impertinencia, sufrió mucho con ese señor. ¿No? Mucho, muchísimo. Pero no lo llame, señor, porque no se lo merece, no se merece nada. Pero usted sí se merece todo. ¿Hola? Hola, Félix. ¿Cómo le va? ¿Cómo te va? Te llamaba para ver cómo hacíamos para encontrarnos por el tema del casting. ¿Qué casting? ¿Cómo que casting? El que queríamos que íbamos a hacer para seleccionar a los artistas de la cantina. Ah, sí, sí, sí. Más a la tardecita puede ser. Perdón. Estás congestionada. Si querés, tengo unas gotitas bárbaras para eso, ¿eh? No, estoy bien, estoy bien. ¿Viene mamá hoy? No, no, no. ¿Querés venir a las seis hoy a casa para...? Dale, quedamos así. Hasta luego, cuídate, esa tos. Gracias. Chao. ¿Y? Me dijo que me cuidara de la... De mi mamá tendría que cuidarme yo. ¿Me querés decir qué habló con Marcelo? Ahora Félix se piensa que Marcelo y yo... Pero sí le encanta meterse a tu mamá. ¿Qué me preguntás? A mí si la conocés perfecto, por favor. Sí, la conozco. Pero me estoy cansando un poco ya. Ah, y no sabe lo que fue comprar esto, mantéle con Félix. Porque tenemos gusto totalmente opuesto en el territorio. Claro. Estaba caridad en su casa. ¿En mi casa? ¿Qué hacía en mi casa? No, hombre, la casa de Félix. Ah. Sí. Ella me dijo que... No sé, que había ido a buscar una cosa, algo así. Ah. Sí. ¿Sabía algo? No, no, yo no... No, yo no voy a saber nada. Habrá ido porque... Se habrá olvidado de algo, seguramente. ¿Por qué no creer, no? Sí, sí, la verdad. Está bien. ¿Qué suena ahí? ¿Qué? ¿Este teléfono es suyo? No, ese es el mío. ¿Sí? ¿La señora Lidia? No, no, no. No está la señora... Ah, no. Bueno, muy bien. Muy bien. Toma. ¿Vete a la señora Lidia? Ah, no, no, no. A mí no me lo de porque yo no la quiero ni ver. Mire, con el desplante que me hizo ayer. Por favor, déjame. Bueno, si quiere, se lo alcanzo yo. Yo ahora justamente tengo que salir. Y en una de esas a lo mejor la convenzo para que... Acá, por favor, sí, Vasilio. Sí, acá. No creo que la convenza, para mí es una inversora perdida, absolutamente, pero sabe que no le quiero ver la cara a esta. Porque tanta promesa, tanta promesa, y después me salió de una... Ahí está, Vasilio. Bueno. Gracias. Muy bien. Agradezco la voluntad. Muy bien, hasta luego. ¿Qué tal, Daniela? ¿Qué tal? Buenas. Buenas... Ah, ¿qué tal? ¿Mario llegó? Ah, sí. Sí, debe estar adentro, bañándose, cambiándose, no sé. ¿Lo puedo esperar? ¿Acá? Mirá, querida, la verdad... No, no. Porque ustedes hacen escándalos, tienen una relación muy tortuosa. Sí, bueno, lo que pasa es que él se portó muy mal conmigo, entonces... También yo no quiero saber la vida privada de la gente, no, no me importa. Bueno, yo lo espero sin escándalos, te prometo. Ahí, sin escándalos, ¿puedo? Ah, está bien. Espéralo ahí, si querés. Gracias. ¿Y? ¿Seguimos llevándonos bien, o no? Esperamos una buena duda, Fana. Sobre todo, por cómo terminé yo, ¿no? Igual estoy tratando de zafar de eso, ¿eh? Rafa, vos no podés zafar más, es así. Me parece que te estás equivocando. A ver. Sí. De lo que no podés zafar, es de lo que la gente cree. Porque una vez que te escrachan, siempre van a estar ahí para echarte en cara a quién sos, qué hacés y quién fuiste. De la cárcel sale cualquiera, mi amor. De lo otro te lo regalo. Sí. ¿Querés que te diga una cosa? No te entendí un carajo. Ahí está. El hincha pelota de tu hermano. Pará. Hola. Hola. Bueno. Éramos pocos y llegó la nena. Tengo tantas ilusiones. 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 Yo me voy. Veo que estás ocupada. No, no, no. Pará. Quedate. Quedate. Che. ¿No te venís a la cantina hoy? ¿Así la conocés? Sí. Chau. Vaya. Simpática la villerita. Sí. Echame una cosita. Si vos venís a buscar lo que yo te propusé antes, me parece que llegaste un poquito tarde. ¿Eh? Ojo. Soy un toro. Voy a ser un toro toda mi vida, pero... Vine a ver si estaba Lucas. ¿Eh? No te enteraste. Está viviendo en la pensión. ¿Titre? Recién pasé por su cuarto, pero un gordo me atendió y me dijo que no estaba. Pensé que a lo mejor sabías algo. Pero veo que estabas ocupada. Esperá. Esperá. Acá no está. ¿Qué haces, papá? ¿Qué haces acá? Bueno, entonces ahí yo le entro con un uppercad, pero un uppercad rotundo. Con ese golpe me le veo a lo más alto de mi nivel. Al otro lo espero, lo agarro. Ay, lo agarré. Lo cabeceo, pero lo cabeceo medio mal. Quedé y dije, uuuh, turuleco. Igualmente agarré al tercero y le entré. Le di, le di, le di, le di, le di, le di hasta que no tuvieron que sacar porque si no, lo mataba. Una preguntita. ¿Y entonces por qué quedaste así? Es porque vos ves una cara de la moneda, Juliáncito. ¿Por qué no mirá cómo quedaban los otros? Ay, a ver, mirá cómo está. Qué pobreza. ¿De qué va a trabajar vos hoy? Sí, sí, sí. Despreocúpese que yo estoy cero kilómetros, señora. ¿Y esa chica? ¿Quién es? Es la expareja de Marito. Me parece que esa chica le tiene mucha inquina, Mario. ¿Mucha qué? Mucha bronca, porque vaya a saber lo que había hecho este energúmeno, esa pobre chica. ¿Dónde está Mario? Creo que está en el camarín. Ah, bueno. Anda y decirle que venga, que hace una hora que la tiene de planta. Pero mire cómo estoy yo, ¿por qué no vas? Anda, tiene que hablar, ¿no va a trabajar hoy? Está despacito, Fernanda. Ajá, córrate, Julián. Ahora viene Miranda, ¿eh? Está bien, gracias. ¿Qué pasa? No esté así. No, 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 levante la carita. No vale la pena. Te dije que no quiero verte acá. Miranda, a mí no me gusta la forma que usted tiene de tratar a las mujeres. ¿Usted me va a dar clase ahora? ¿Cómo dijo? No, nada, nada, señora. Bueno, yo lo dijo solo. Pero usted me promete encarecidamente de tratarla bien y no hacer escándalo acá, ¿eh? Estamos. Te dije que no te voy a dar nada de tus cosas hasta que vos no me garpes la mitad del alquiler. ¿Quedó claro? No vine para eso. ¿Vos de qué viniste por la señora? Viniste por la señora porque sabés que le gustan las minas y vos te la querés levantar. ¿Qué me está diciendo? Vos me querés cagar la vida porque te conozco la cabeza. Vos me querés cagar la vida de mí. Por eso venís a mi laburo, a levantarte a la patrona mía para cagarme la vida de mí. Yo te pido que te vayas ahora porque si no va a ser peor. Miranda, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? No le grites, le dije. ¿En qué quedamos? Pero ¿por qué estás tan enchinchado conmigo? ¿Y cómo querés que te...? Resulta que voy a devolver un teléfono y me encuentro con mi hijo ahí semidesnudo, prácticamente en pelota. No, estaba tratándola de convencerlo. No te confundas, viejo. ¿Ah, sí? ¿Cómo querías convencerla? A ver. Nada, estaba tratándola ahí, hablándole, eh, cosas que le dé de vos, che. No, 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 es menos la vergüenza. Me agochorna tu actitud, hijo, me agochorna. Dos orejes de perro. Además, vos no tenés por qué meterte en los asuntos de la cantina, caramba. Pero escuchame una cosa, yo quería darte una manito, nada más. ¿Ah, sí me querías dar una manito en la cantina? Ah, muy bien, entonces esta noche te vas a trabajar allí. Pero escuchame una cosa, el persona está completo, ¿qué quiere que haga ahí? Esta noche, ¿sabés lo que vas a hacer? Te vas a poner uno de tus trajecitos, el saquito rojo, por ejemplo, el Vladimir, como le llamás vos, y te parás en la puerta a recibir a los clientes. No, de portero, ¿no? ¿Vos sabés lo que gana un portero? No, 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 si no vas a ganar lo que gana un portero. No, no, no. ¡No, carajo, me vas a pagar el doble! No, no, no vas a ganar nada, no te pienso pagar un peso, vas a laburar gratis, mantenido. Entonces el tragasable no va. Y no, no creo que a Laura le guste, ¿viste? Porque ojo, que todos estos que seleccionamos nosotros hoy los tiene que aprobar ella, ¿eh? Sí, claro. Ay, perdón, entiendo perfectamente. Eso es alergia. Yo lo sé porque a mí también me pasa, sobre todo en esta época. Sí, pero no, no, no es alergia, es psicosomático. Me pasa cada vez que me enojo con alguien, me agarró como una tos. Habrás tosido muchas veces en mi honor, entonces. ¿Y con quién te enojas? Con mi mamá. Se mete en mi vida y me mete a mí en líos. Mi tía, te puedo dar un consejo si me permitís. No te dejes avasallar porque vos sos una chica inteligente y sensata. ¿Estás bien? Sí, sí. Permiso. ¿Maya, carregal? Sí. ¿Me podés firmar acá, por favor? Sí. Espera, 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 Maya, dame, dame, dame. No, bueno. Así podés firmar. Toma, muchas gracias. Perdóname, Maya. Es insistente tu novio, ¿eh? No, no es mi novio. Toma, ¿pero no es el chico de las flores? Sí, pero no es mi novio. Yo te voy a explicar. No, no, no tenés nada que explicarme a mí, por favor. Es que es una confusión. No es mi novio. Una basurita tenías. ¿Querés venir a la cantina esta noche? A la cantina. Ojo, no te invito a trabajar, te invito a comer, ¿eh? Cocino yo. Te voy a hacer algo muy especial. Bueno. Dale, volvamos a lo nuestro. Sí. ¿Cuántas veces le tengo que repetir que a ella no le grita? Ah, ya entiendo. Acá no tengo nada que hacer. No, 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 no llora. No te pongas mal. Ese es una bestia. Ay, pero yo lo quiero. ¿Por qué? ¿Por qué lo quieren? ¿Por qué? No, no, no. No vale la pena ponerse así por un hombre, querida. Porque, mira, en la vida no hay solamente hombre. Hay otra cosa en la vida. Uno puede, ¿me entendés? No te tenés que poner mal, ¿eh? Vos sos linda, sos joven. Ay, qué ojito que tenés. Este, yo te quería agradecer. Este, pero ¿sabés qué? Yo no tengo tu onda. Y bueno, pero hay que tener buena onda. Porque hay que estar siempre arriba. Porque no vale la pena sufrir por... No, no, es que no tengo tu onda. O sea, la onda que vos tenés. No. Eh, tú es que hablar, querida, no sé. No, Mario me lo dijo y bueno, nada. Perdón, perdón. ¿Qué te dijo Mario? No, pero está todo bien igual. Yo no tengo tu onda, pero... Digo, a mí no me gustan las mujeres. Si a vos te gustan, está todo bien. Yo... Está bárbaro, pero no... Mario te dijo que a mí me gustan las mujeres. Sí. Mario. Mario. ¡Miranda! No se puede. Pero, ¿qué haces? Me estoy cambiando. ¿Se da cuenta que me estoy cambiando? Se tiene que cambiar esa cabeza podrida que tiene. ¿Qué? La loca esta... ¿Qué loca ni loca? Me importa un cuerno en su loca. A ver, ¿por qué? ¿Con qué derecho? Yo tengo una hija. ¿Usted es un degenerado? Bájeme el cambio que no entiendo qué pasa. ¿Qué pasa? Ah, me entiende. Encima es cobarde. A ver, dígame mi propia cara. En mi cara dígame que no le está diciendo a todo el mundo que a mí me gustan las mujeres. ¿Pero qué era eso? Bueno, también cada uno hace su culumpito, señora. Yo no juzgo. Usted no juzga porque no tiene neurona ni siquiera para pensar. Le digo una cosa, Miranda. Yo soy una mujer. Soy una mujer de un solo hombre. Pero soy mucha mujer. Soy tanta mujer que un hombre como usted jamás métanselo bien en la cabeza. Jamás me tocaría. ¿Está muy claro? No lo puedo creer, mamá. ¿Qué? No entiendo qué te resulta tan gracioso. ¿Qué gracioso? Es un disparate. Te tenés que reír de los disparates. ¿Qué disparate? Disparate. Un degenerado, un mentiroso. Un depravado, esa porquería. ¿Y qué le vas a hacer? ¿Lo vas a echar? No, no lo voy a echar. De ninguna manera. Por ahora. Porque encima me va a hacer un juicio. Pero lo voy a reventar. Bueno, calmate, mamá. Calmate, que te pueden escuchar. Mejor que no me escuche porque es un antro de loco. Mira, están todo, todo... Degenerado. Degenerado es porque eso no me cierra. No te cierra, no te cierra. Se ve que hoy a la mañana fui a la casa de Félix. ¿Y con quién me encontré ahí? ¿Con quién? Con Carita. Ahora te cerró. ¿Qué hacía ahí? Yo no sé lo que hacía. La casa privada de la gente. Maquilloso tienen algo, algo seguro que tal. Bueno. Yo, este, mejor me voy. Sí. Gracias por todo. Perdoná, el escándalo, el malentendido. Me voy, ¿eh? Bueno. Chao. Chao. No, no, no. Espera, Ariadna. Espera, no te vayas todavía. Yo tengo que hablar con vos. Un cachito de pan que se me quedó acá. Ah, bueno. ¿Y el queso fresco? El queso. Me olvidé de llamar al proveedor, Caridad. Me haría el favor de ir enfrente al mercadito a comprarme... Sí, ok. No hay ningún problema, total. A ver. Como no tengo nada de trabajo. Ay, no quiere salir. A ver. Espera esto. ¿Me va a dar esto nomás? No, no, no. ¿Y qué voy a poder comprar con esto? No va a poder... Estamos en economía de guerra, Caridad. Discúlpeme. No, juega un pedacitico de queso fresco. No, la gente no comerá, mi amor. Hoy queso fresco. ¡Vasilio! Basilio, una cosa. ¿Cuánto tardan los hombres en cambiarse de ropa? A ver. Este, bueno, no sé. Yo diría que unos cinco minutos. Exacto. Entonces, ¿me quieres decir qué cuernos hacen esos tres ahí? Hace media hora que están en el vestuario. Vaya, Basilio, dígale que yo le quiero hablar. Por favor. Ah, sí, sí, sí. Cómo no, cómo no. ¿Caridad? 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 Más de cinco minutos es pérdida de tiempo. No, 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 no. Pero bueno, para el lugar de... El laburo. Tenemos un día hoy... Félix, ¿qué hacés? ¿Vos qué hacés con esos pantalones? Te dije que usara los otros. ¿Para qué te los compré? Mirá cómo tenía la bragueta. No te dije. El poder corrompe. ¿Qué dijiste, Pepe? Nada. Vamos, que la señora nos espera. Eh, ¿y ustedes? ¿Qué hacemos? ¿Qué pasaban? Como si fuera al matadero. Ah, que Laura anda con un humor de perro. Se enteró de que Mario andaba haciendo esos comentarios de lo de Torti. ¡Uh! Félix, vení al vestuario. Dame una mano con la bragueta. ¿Pero por qué me tomó usted como una bragueta? Una mano con la bragueta. Por esta mano que le pegue a mi hermano. No me alcanza, ¿eh? Necesito las dos. Y la de mi hermano también. Con lo que tiene usted metido ahí. Para tanto, ¿eh? Y bueno, era para comunicarles que voy a... Voy a introducir algunos cambios en la candina. Sí, sí, ya... Ya vimos ya los mantelitos nuevos, lindos, la verdad. Pero no creo que duren mucho, porque en la grasa que... No, 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 Pepe no pensaba hablar de eso. Me refiero a otros cambios. Ah, otra cosa. Sí, en el personal. Ya sé, ya sé. Tarjeta roja. Me va a echar, ¿no, señora? Esa es mi marcha. No, no, no. Quédese tranquilo, no lo voy a echar. Sin embargo, voy a incorporar un nuevo mozo. ¿Cómo un nuevo mozo? ¿Pero para qué? Si con nosotros, alcanza y sobra. Sí, eso es verdad. Y noche que lo único que hacemos es mirarnos a la cara. Bueno, ahora van a tener la suerte de mirar otra cara un poco más agradable que la de ustedes, porque voy a incorporar una moza, una mujer. Quiero sacudir un poco el olor a naftalina que hay en esta cantina, así que con ustedes. Esto es una joda, ¿no? No, para nada. ¿Por qué? ¿Tiene algo que objetar? Más vale. Esta no me la... ¿De quiénes son? ¿De quiénes son estas flores? Dime, ¿de quiénes son? ¿Serán tuyas? ¿Qué sé yo? No, no, tírala, Carita, por favor, tírala. Por el amor de Dios, sí, dale, tírala. No, no, no. Pero... ¿Qué pasa? No sé, no sé, no sé quién me la... No sé, le dije que no, que no hiciste. Por favor, que no hiciste. Carita, Carita, por favor, tranquilízate. Vení, vení. No. Vamos al baño que yo te acompaño. Lavate la carita. No. Pero, ¿sí? Miranda, el menor comentario va preso. ¿Me entendió, no? ¿Qué cosa, hermano? Las minas están repiradas, ¿eh? ¿Qué le pasó, Chévere? No sé, ¿será por Arcano? ¿Arcano? ¿Qué carajo tiene que ver? Y si ella está parando en la casa. ¿Cómo? Bueno, sí, lo que escuchaste, pero... Según de cómo la estoy viendo, me parece que este tipo se la quiere voltear a toda costa, ¿eh? Hijo de puta. Ah, no, pero si no te lo sacaste, los jose vos. No, no, yo tengo mal pulso, ¿no? Mirá si me clavo uno. Si tengo un accidente ahí, ¿no? A ver, dame. Con cuidado. Sí, por supuesto. No te muevas, ¿eh? No, no, es que él se está moviendo. Hoy la vi a... a la señora Laura. me dijo que... que la vi a Caridad, en tu caso. Ajá, así es. Tenían sus dudas, pero... bueno, yo se las despejé. ¿Qué dudas? Yo ya no sé, pero las mías, en todo caso... tienen que ver con vos y... y Caridad. Las tuyas. Sí, ¿pasa algo? No sé. No sé, últimamente la noto tan triste a ella... y a vos tan raro. Andás como nervioso, así. Y después de todo, con semejante mujer... en la casa de uno. ¿Por qué me estás tomando, Basilio? No, no, lo único que yo digo... un hombre... y una mujer, este... ¿y dos personas? Sí, son... cuerpos humanos. Pero yo acabo de terminar mi relación con Nancy. ¿Cómo a vos te parece que voy a estar... coqueteando con Caridad? Pero concéntrate ahí un poco. Estoy concentrado. Pero es que me decís cada cosa que... no, yo no tengo ningún tipo de... de relación, ni de nada. ¿Qué, está mal, Caridad? No, dejaron rosas amarillas sobre mi delantal. ¿Alguien sabe para quiénes son? Sí, son para vos. La dejó el chico de la florería. Ay, Dios mío. Me encontraron. Con ese mal nacido de Silvio... la debe estar volviendo loca, pobrecita. Mirá cómo está chévere. A este garcano hay que garcarlo a trompadas, pero de una, ¿eh? Pará, pará. A ver si tiene un chumbo y nos caga balazos todavía. Bueno, muchachos. Arriba la tropa que ya abrimos. Vamos, arriba. Está cayó piedra. Está cayó piedra. Mirá, la cara de degenerado que tiene. Sí. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal, cómo le va? ¿Maldita no está? Sí, sí, está. Si quiere esperarla, pase, pase. ¿Qué le espero? ¿Qué le espero? Yo no entiendo nada, pero... Así no me gustan las cosas de golpe. ¿Tenemos un empleado nuevo? No, no, no. No está mal dar trabajo. Menos en este momento. Pero en las condiciones que está esta cantina, no puede ser empleada. Y encima no nos pagan un mango. Ahí está el gargano ese. Perdón, ¿usted dijo algo? Yo le quiero decir algo, Laura. Usted tomó una empleada sin siquiera consultarme. Y teniendo en cuenta que soy su socio, minoritario, ya lo sé. De todas maneras. Sí, bueno, está bien, está bien, Félix. Yo tomé una empleada porque creí que era lo mejor. Ahora, si usted se molesta, yo me hago cargo de su sueldo. ¿Están claros? Voy a atender a mi amigo Silvio. Te dejo con la palabra en la boca. Gracias. Y bueno, pero me da la mano. Bueno, apa, ahí está. Ahí estuvo. ¿Cómo no? Bienvenida. Gracias. Te quería avisar que hoy nos pongo la buceca por el calor, pero vienen los famosos crepes de verduras espectaculares. Disculpame, flaco, después sin ir hablando de eso. Soy yo, Marcelo. Tenía que venir. Que no sé si me perdonaste. ¿Recibiste peluche? Sí, saco, Marcelo. Sí, lo recibí el peluche. Yo tenía que no gasten más plata, por favor. De eso te quería hablar. ¿Ves cómo nos conocemos? ¿Ves cómo que hay un hilo y vuelta? Yo sé que esa es una manera de reconquistarte. Yo creo que estemos juntos. ¿Reconquistarme hoy, por favor? Pará, pará, pará. Mirá, mirá cuánto tengo. O sea, boquita de cisne. Mirá, mirá esa cartera, como me queda para mí. Conchame una cosita. Hablemos en serio. Como vos sos una persona especial, sos una mina que tiene sentimientos, que tiene una vida por delante y todo, sensible como sos, te escribí un poema. Lo tengo que hacer cortito. Marcelo, por favor. No, te dije que no. Toda la noche escribiendo. Sí. ¿Qué pasó? No va. Pareja, pareja. Problemática, pareja. Yo la conozco a esa chica. ¿A Maya? Muñeco, Maya. Muy amigo soy. Amigo nada más sos, ¿no? Echame una cosa, porque yo tengo una mano con Maya. ¿Vos harías eso por mí, aunque no seas mi amigo? ¿Vos te jugarías por una persona que necesita el día de mañana tener una familia, tener una quilita, tener una cosa para comprar? ¿Cuántas veces va el cuerpo? Tres veces, a veces cuatro, depende de lo que coma. ¿Orinas bien? Uno sabe. No, te explico por qué. Te veo como ansioso. Te veo como... No. No, tranqui. Sos joven. Pará. Tranquilo. Ahí. Vamos ahí. Vamos ahí. Bajalo un poquito. Bajalo un poquito. Yo te voy a dar una mano muy grande con Maya. ¿Vos serías capaz de ayudarme, en serio? ¿Pero cómo? Decime una cosa. Sí. ¿Este auto es tuyo? 2000, mío, sí. Impresionante. Motor, todo de tiempo. Ah, motor, mirá. Yo soy fanático de los motores. Permiso. ¿Por qué le haces esto a Marito? ¿Qué? Me está jodiendo la vida. No. Te voy a matar. Te voy a matar. Miranda. ¿Qué pasa, querido? Hace cinco minutos que hoy niña el menú me trajo. ¿Qué pasa? ¿Eh? Miranda. El cliente siempre tiene razón. ¿Eh? Tranquilo, Marito. No sé para qué soy su socio si ni siquiera me dejás. ¿Estás bien, Caridad? Sí. ¿Qué? No. Es que esa flor es. ¿Qué pasa? Es la primera vez que veo a una mujer que se pone mal porque recibe flores. Seguramente el hombre que te la mandó lo hizo para alegrarte, no para... Es que sí, es quien yo pienso. Estoy metida en un lío gordo, ¿sabes, Mago? No. Esa flor es el que te la mandó. Perdón. Me dijo Basilio que estabas acá. Sí, es cierto. Sí, estoy acá y vos también estás acá en esta cocina que es un horror. Y sos mi invitada especial. Así que eso no puede ser. Vení que te llevo a una mesa. Si estaban hablando, yo no quiero interrumpir. No, no. Si nosotros no... Te voy a romper la cara. Por favor, soltame, Miranda. Soltame. Ahora me pedís, por favor. Ahora me pedís. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Estás jodiendo a una compañera de trabajo. ¿Qué me estás hablando? ¡Suéltalo, Mario! ¿Qué te va a matar? ¡Suéltalo! ¿Qué pasa, Mario? Te voy a romper la cara, degenerado. No, Mario Miranda, no te incriminés. Pero si estás jodiendo la vida a Caridad, no se dan cuenta. Tendríamos que pegarla entre todos. ¿Qué te pasa si no le hice nada, Miranda? Porque no pudiste todavía. A ver, contá. Contá por qué te la llevaste a tu casa. A ver, dale. ¿Para qué? Para joderla todo el tiempo. Por favor, que te he echas pelota. ¡No me estás viviendo conmigo! Por favor, ¿qué decís? ¡No mientas! Que te va a ir mal. Este le dijo a Caridad que usted no se podía enterar de nada. A ver, Caridad. ¿Es verdad lo que dice Miranda? ¡Y contesta lo que te estoy preguntando! No, señora. ¡Pieron! ¿Qué le dije? ¿Qué le dije yo? Cállate la boca que te voy a matar, ¿eh? La debes tener amenazada. Habla tranquila, ¿eh? Habla tranquila que acá, ¿sabes qué? Caridad, Caridad, escuchame una cosa. Es verdad lo que dicen ellos. Vos tenés que decir la verdad. Nadie te va a castigar por eso. Laura, déjela tranquila. Caridad y yo estamos viviendo juntos. Amor, retorna a casa. Y prendo por nada menos. Amor, retorna a casa. Amor, retorna a casa. Ti prego, torna da me.